El Ministerio de Sanidad y las comunidades han decidido mantener el plan de Navidad como está, sin endurecer las restricciones previstas. Por tanto, se limitará la movilidad entre territorios, salvo para esos encuentros con familiares y allegados. Lanzar un mensaje muy claro de que en Navidad nos quedemos en casa, de que no nos movamos, de que respetemos estas medidas que entre todos nos hemos dado. Buenos días. Aquí en Castilla y León, el Gobierno regional prevé ampliar el cierre perimetral de la comunidad, que finaliza hoy, 10 de diciembre. La medida podría aprobarse en el Consejo de Gobierno de esta mañana. El presidente de la Junta apuesta por esta medida que considera eficaz para reducir los contagios. Don Juan Carlos abona 678.000 euros a Hacienda. El Rey Emérito trata con esta declaración voluntaria de regularizar su situación fiscal relacionada con el uso de tarjetas bancarias con fondos opacos. Ascienden a dos los muertos encontrados en esta nave industrial de Badalona que ha sufrido un incendio esta madrugada. Las instalaciones habían sido ocupadas. En ellas vivían unas 60 personas. Hay cerca de una veintena de heridos. Hemos amanecido con mucho menos frío, pero ojo a los deshielos y al viento. Francisco, buenos días. Así es, Pilar. Después de varias jornadas con ambiente invernal, ya las temperaturas van a subir, van a ser más suaves durante la segunda mitad de la semana. Y sumadas, las lluvias nos van a dejar deshielos, sobre todo en el norte. Así que mucha precaución con el cauce de los ríos. Y en deportes conoceremos la historia de Pilar y Claudia. Representan a dos generaciones de karatekas que demuestran la buena salud de este deporte en Castilla y León. El plan de restricciones para Navidad, acordado por el Gobierno y las comunidades autónomas, se queda como está. Finalmente no se van a endurecer las medidas, como habían pedido algunas regiones, sobre todo a la hora de regular la movilidad. Gobierno y comunidades apuestan por respetar las medidas de contención que ya hay. Es uno de los puntos que se trataron ayer, que trataron los consejeros de Sanidad con Salvador Illa en la Interterritorial de Salud. El ministro ha pedido que nos quedemos en casa porque si aumenta la movilidad, subirán los contagios. Tras esa reunión Illa también ha anunciado cambios en los test que se exigen a quienes viajen a España desde el extranjero. Junto a la PCR, que es la prueba estándar, se validen también, se dan por buenas las pruebas de TMA, unas pruebas basadas en análisis de plasma sanguíneo, que tienen el mismo nivel de fiabilidad que las PCR y finalmente se exime de presentar estas pruebas a los menores de seis años. Castilla y León finaliza hoy su cierre perimetral, así que la Junta tendrá que decidir si lo amplía o no. Parece que la opción más probable es la de extenderlo durante algunos días más. De hecho, el presidente de la Junta ha advertido que le parece una medida eficaz en el control del virus. Se tratará esta mañana en el Consejo de Gobierno que también va a aprobar el levantamiento de las restricciones en las cinco provincias que aún quedaban pendientes. Con la salvedad, ya lo saben, de Burgos Capital. Hemos tomado esa decisión pensando en lo mejor para las personas de Burgos. Y creo que las medidas han dado resultado, porque la ciudad de Burgos llegó a ser la capital, no de España, la capital del mundo que mayor incidencia tuvo, la mayor incidencia acumulada. Es que llegó a estar casi cerca de los 2.000 puntos de incidencia. Allí en Burgos, cientos de hosteleros se han manifestado para denunciar su situación. Se sienten discriminados por parte del gobierno regional. La concentración ha sido secundada por más de 400 hosteleros que han sido apoyados por otros sectores que dependen del funcionamiento de bares y restaurantes. Han exigido a la Junta que les dejen trabajar en condiciones dignas para garantizar la viabilidad económica de sus negocios antes de que sea demasiado tarde. Bares y restaurantes permanecerán cerrados en Burgos, salvo las terrazas que sí podrán abrir y desde hoy abren también buena parte de las instalaciones municipales. Mañana viernes lo harán también salas de exposiciones, teatros y bibliotecas. En las últimas horas, el alcalde de Burgos ha pedido a la Junta la reapertura de la hostelería como en el resto de la comunidad. Ese consejo de gobierno de mañana debiera dejar la puerta abierta para que el mismo viernes los establecimientos hosteleros de la ciudad y otros establecimientos comerciales, como acabo de comentar, pudieran ampliar el servicio que ofrecen a imitación del nivel de seguridad que tenemos en el resto de la comunidad. Los últimos datos de contagios continúan esa tendencia a la baja. Hemos tenido 142 positivos. Es el mejor dato desde el 23 de agosto. Los fallecidos ascienden hasta los 24, de ellos 19 se han producido en hospitales y 5 en residencias. Y la incidencia baja de los 300 hasta los 295 en los últimos 14 días. Aún así, hay capitales que superan esa media. Una de ellas es Soria, con 342 casos por 100.000 habitantes. Allí han comenzado los cribados masivos en las zonas más afectadas. Cribados aleatorios que se están realizando en el Hospital Virgen del Mirón y que tienen por objetivo detectar asintomáticos. Son 385 las personas que se van a realizar estos test. Y lo que se decidió es determinar cuál era el número de código postal que tuviera mayor incidencia de casos positivos. Y una vez que he seleccionado ese código postal, que fue el 42004, lo que se ha hecho ha sido coger un muestreo aleatorio de todos los pacientes que estaban allí hasta que hemos conseguido la muestra necesaria para que sea un cribado fiable y válido. También en el resto de España se contienen los contagios. Se sitúan por debajo de los 10.000 y la noticia es que la incidencia por fin baja de los 200, algo que no se lograba desde el 30 de agosto. Y se suman además 373 decesos. Ahí tienen la cifra. Nuestro país es el cuarto con mayor número de fallecidos de Europa desde que comenzó la pandemia. Por detrás de Reino Unido, Italia y Alemania. Pero ojo, porque en Alemania, en el último día, se han rozado los 600 muertos. Algo insoportable para la canciller Angela Merkel. Realmente me duele el corazón. Pero si el precio para celebrar estas fiestas son 590 muertos diarios, no es aceptable. Y por eso tenemos que restringirlas. Estados Unidos supera ya los 286.000 fallecidos por COVID, con 215.000 nuevos infectados en la última jornada. El presidente electo, Joe Biden, ha avanzado sus planes de vacunación en cuanto ocupe la Casa Blanca. Al menos 100 millones de vacunas en los brazos del pueblo estadounidense en los primeros 100 días. Mientras 800 mexicanos han muerto en las últimas 24 horas, un dato similar al de Brasil, donde los muertos ascienden a 850 y los contagios superan los 51.000. En Israel, el primer ministro Netanyahu ha recibido en persona el primer cargamento de vacunas y ha anunciado que será el primero en ponérsela. En Europa, Italia registra 632 fallecidos y 14.800 positivos. Francia no consigue bajar de los 13.000 diagnosticados diarios, lo que hace peligrar los planes del gobierno de suavizar el confinamiento a partir del día 15. Y en China, la detección de siete contagios nuevos conllevará la vacunación de dos millones de personas tras la aparición de un brote en la provincia de Sichuan, el primero en los últimos nueve meses. En Reino Unido, las autoridades sanitarias han pedido a los alérgicos severos que no se vacunen porque se han detectado reacciones adversas en dos personas, en dos sanitarios. La solicitud es para personas alérgicas a otras vacunas, medicamentos o algún alimento. La crisis del COVID está agotando física y psicológicamente a los sanitarios y también a los estudiantes en prácticas. Es el caso de 28 alumnos que viven en primera línea la batalla contra la pandemia en el Hospital Universitario de Burgos. Temen por su futuro laboral y esperan no tener que salir de la comunidad para trabajar. Gadea e Iván estudian tercero de enfermería en la Universidad de Burgos. Como ellos, 63 alumnos no iban a tener prácticas este año, pero les propusieron participar en el cribado masivo realizado a empresas de la ciudad y no lo dudaron. Quieres hacerlo lo mejor posible y ayudar a todo el mundo, sea de la forma en la que sea. Nuestro propósito al final era ayudar y participar en algo también que fuera enriquecedor para nosotros mismos. Jamás hubiesen imaginado realizar las prácticas en medio de una pandemia. Creen que será una experiencia muy positiva para su vida laboral, esa que de momento no se plantean comenzar en Castilla y León. Saben que en nuestra comunidad hay demanda de enfermeros, pero no estarían dispuestos a aceptar continuamente contratos temporales. Por ello, se plantean su futuro fuera de Burgos. Si el contrato es bueno y las condiciones son buenas, evidentemente me quedaría. Además está aquí mi familia y todo. Pero la verdad es que sí que me gustaría, como meta personal, irme a otro país. Yo que soy de otra ciudad, soy de Santander, hay allí más gente de Castilla y León de la que yo imaginaba, ¿verdad? O sea, trabajando en el hospital, en servicios privados. A ellos aún les quedan dos años para haber remunerado su trabajo, pero ya han podido apreciar las condiciones de los profesionales. Son contratos rápidos, de estos temporales, de días. Al final es una locura y la gente que quiere es una estabilidad. Una continuidad laboral que no saben si algún día podrán encontrar en el Hospital Universitario de Burgos. El Rey Emérito se adelanta a una posible querella de Hacienda y paga a la agencia tributaria 678.000 euros que no había declarado entre los años 2016 y 2018. Han sido los propios abogados de don Juan Carlos quienes han hecho pública esta operación con la que evita una causa judicial por este asunto. Es la carta de los abogados del Rey Emérito en la que comunican que ha pagado 678.000 euros Hacienda en una declaración voluntaria para regularizar su situación fiscal. Los letrados indican que así salda una deuda tributaria incluyendo los intereses y el recargo. No explican qué tipo de impuestos son los que paga don Juan Carlos con este movimiento, que estaría relacionado con donaciones recibidas por el empresario mexicano Alen Sanginés Krauss y que tanto el Rey Emérito como algunos de sus familiares se habrían utilizado con tarjetas opacas. Los hechos se habrían producido entre 2016 y 2018, cuando don Juan Carlos ya no tenía inviolabilidad jurídica, pero sí que permanecía como aforado. Con este movimiento evitaría el delito fiscal, al adelantarse a que Hacienda inicie actuaciones por este asunto. El gobierno desvincula todo de la Casa Real y lo circunscribe a la figura del antiguo monarca. Forma parte de una actuación de carácter personal del Rey Juan Carlos. El gobierno no tiene nada que añadir. Sí que se pronuncian en Unidas Podemos. En su cuenta de Twitter, Pablo Echenique califica estos hechos como una vergüenza internacional. No es el único escándalo financiero que rodea don Juan Carlos. El Rey Emérito permanece desde hace cuatro meses en Abu Dhabi tras salir a la luz las presuntas donaciones a su examiga Corina Larsen y sus supuestas comisiones millonarias por la construcción del AVE en Arabia Saudí. El Consejo Europeo analiza hoy la propuesta con la que Angela Merkel ha convencido a Hungría y Polonia para que no veten los presupuestos comunitarios y no se bloqueen así los fondos de recuperación. Bruselas sale así de un atolladero mientras sigue sin solventar otro, el del Brexit. La presidenta de la Comisión Europea y el primer ministro de Reino Unido acercaron posturas anoche en una cena de trabajo, pero no han llegado a un acuerdo. Se han dado de plazo hasta este domingo. León ha perdido la carrera por albergar el Centro Europeo de Ciberseguridad. Ocurrió ayer por la tarde en una votación en Bruselas en la que la Unión Europea decidió que la sede de este organismo se instale en Bucarest, la capital de Rumanía. León quedó eliminada en la primera ronda en esa eterna en la que participaban seis ciudades. Su alcalde, José Antonio Díez, lamenta que no haya sido elegida, pero en un comunicado dice estar satisfecho por la unanimidad social, política y económica lograda en torno a la candidatura. Y les hablamos de otro proyecto. Nació como un plan ambicioso y se ha convertido en un proyecto frustrado. Se diseñó hace diez años para salvar las térmicas de la comunidad a través de capturar CO2 en el Bierzo y en las merindades. Después de 400 millones de euros de inversión, la tecnología se ha quedado obsoleta. Buscaba ser la solución para las cuencas mineras. La captura y el almacenamiento de CO2 iba a evitar el cierre de las térmicas. Eso nace en el año 2011 y a finales del 2016 ese proyecto ya está perfectamente validado. Pero esta tecnología ha quedado obsoleta. Sus sedes, esta del Bierzo y esta en las merindades, llevan años sin utilidad. Se hicieron todas las pruebas oportunas, se validó el proceso y eso ahí está disponible para cualquiera que desee utilizarlo. No es una apuesta ahora ni de Europa o al menos no es una apuesta de España. Aunque a lo largo de los años ha sido un sumidero de dinero público. Más de 400 millones de euros, incluidos fondos europeos, que han acabado enterrados. Esas inversiones para nada, para nada se han perdido. Ahora buscan dar una nueva vida a estas estructuras. Tenemos obligatoriamente que ser capaces de transformar la viabilidad de estas instalaciones con nuevas finalidades. Y augura que en los próximos meses podrían intervenir en algún proceso de almacenamiento energético. Castilla y León se ofrece formalmente para acoger a personas migrantes. El vicepresidente Francisco Igea ha remitido una carta al ministro José Luis Escriba manifestando su interés por acoger a aquellos con mayores necesidades, menores no acompañados o solicitantes de asilo. El ministerio agradece el ofrecimiento y anuncia que contactará con la Junta en los próximos días para analizar los detalles de esa propuesta. Al menos dos personas han muerto esta madrugada en el incendio de una nave industrial que había sido ocupada en Badalona. Además de los dos fallecidos, los bomberos han rescatado a 17 personas con heridas de diversa consideración, entre ellas dos que están en estado crítico y cuatro en estado grave. Las primeras hipótesis apuntan a que el fuego pudo originarse por el encendido de unas velas. Los bomberos tratan de sofocar las llamas de este incendio al que no pueden entrar al edificio por riesgo de derrumbe. Hemos intentado entrar, de hecho hemos entrado en el interior del edificio, pero se han experimentado, se han observado colapsos secundarios y evidentemente eso nos ha hecho abortar cualquier maniobra en el interior de los edificios. Las matemáticas son un hueso para los alumnos de cuarto de primaria. Así lo confirman las estadísticas que comparan sus notas con las del resto de países de la OCDE. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, pues analizando la formación de los profesores, hemos visto que un 25% de ellos dirige sus estudios superiores a las letras. Uno de cada cuatro futuros maestros llega a la facultad sin tocar las matemáticas desde los 16 años. Yo hice el bachillerato de artes, entonces di matemáticas hasta cuarto de la ESO. Y los que llegan por el bachillerato de ciencias sociales solo han visto una parte de las matemáticas. Tenía también matemáticas en economía, aplicado pues un poco a matemática financiera. En la universidad detectan ese déficit en los futuros docentes. Yo creo que hay muy poca formación de matemáticas en sí. Y muchos, por ejemplo, en primaria pueden hasta arrastrar su propio trauma con las matemáticas. El problema se repite también en secundaria. ¿Por qué no llegan profesores graduados en matemáticas? Los titulados en esta ciencia están ahora muy cotizados y prefieren otros empleos con mejor sueldo y mayor promoción. Ahora nos toca intentar motivar la voluntad de ser docente. En Castilla y León los propios profesores están tratando de compensar la formación que falta. La Asociación de Docentes de Matemáticas de Secundaria ayuda a los maestros de primaria. Son conscientes que en primaria puede haber un problema y trabajan con ellos. Los alumnos con profesores motivados y con confianza obtienen mejores resultados en las evaluaciones internacionales. El director del Centro de Bellas Artes ha pedido a las administraciones que ayuden a los autónomos que viven de la cultura. Anoche en el programa, a cuestión de prioridades, insistía en que la sociedad se equivoca al pensar que la cultura está subvencionada. Valerio Rocco, además, ha defendido que cada euro que se destina a este ámbito es una inversión. Está muchísimo más subvencionada la educación y nos parece fenomenal. Está muchísimo más subvencionada la sanidad y nos parece perfecto. Muchísimo más subvencionada la ciencia. Y aunque los tres lo están muy poco, desde luego aseguro que la cultura está mucho menos subvencionada que estos ámbitos. Y yo sinceramente creo que todo euro público invertido en la cultura es una inversión. Que los mejores del mundo y los campeones del mundo son españoles, muchas veces el meterte en una final de un Campeonato de España es casi tan difícil como meterte en una final de un Campeonato de Europa. El nivel del karate en España es muy alto, ya lo han escuchado. También lo es en Castilla y León, donde encontramos ejemplos como el de Pilar y Claudia, que representan a dos generaciones de campeonas. Un deporte que dejará de ser olímpico en París 2024. Con esta cata Pilar se proclamaba hace unas semanas campeona de España en la categoría de veteranas. Es la recompensa a toda una vida ligada al karate. Todavía sigo probando, me gusta mucho. Llevo 37 años practicando el arte marcial. Sus movimientos son seguidos por Claudia. Con 15 años es una de las promesas de este deporte. Acaba de ser convocada por la selección española para los entrenamientos del proyecto mundial. La concentración fue muy buena porque además estábamos con él que era el seleccionador de todas las categorías de kumite. Una oportunidad que le acerca a sus objetivos. Ir con la selección española y a partir ya de ese momento ir a europeos y mundiales y poder quedar campeona en alguno de ellos. Son dos generaciones de campeonas. Se ayudan. Lo que a mí mi maestro Carlos me ha enseñado, yo se lo voy enseñando a otros niños y otros niños. Y se admiran a partes iguales. Es un referente para los que estamos en nuestra edad. Recogen los frutos después de mucho trabajo. El coronavirus ha sido un obstáculo, pero no una excusa. Los karatekas estamos muy mentalizados a que entrenamos siempre, en cualquier manera y en cualquier lugar. Lo que demuestra que el karate está en un excelente momento de forma. La salud deportiva del karate Castileón está bien. Está bien, sobre todo porque tenemos una buena cantera que viene todavía por detrás. Ellos son ahora los encargados de transmitir sus conocimientos. Lo fundamental es la constancia. Tener la ilusión de conseguirlo y pensar que eres capaz de conseguirlo. Para que generaciones como las de Claudia puedan seguir cumpliendo sus sueños. ¿Qué tal? Muy buenos y ya no tan fríos días. Han subido mucho las temperaturas después de varias jornadas invernales amaneciendo bajo cero. Los ascensos han alcanzado los 10 grados en puntos del oeste de Salamanca. Cuando alcanzan esta cifra se llaman ascensos extraordinarios. Y es que allí ya no han bajado de los 7 grados tras varias jornadas, como decíamos, con heladas. Además, vamos a tener lluvias, por lo tanto es la combinación perfecta para esos deshielos. Precaución en las montañas del norte donde la nieve de estos días va a deshelarse y va a crecer el cauce de los ríos. Ambiente inestable, con lluvias, temperaturas más altas y otro gran protagonista va a ser el viento que va a soplar con intensidad. Gracias, Francisco. El Estado recupera hoy el pazo de Meirás, en La Coruña. Este jueves es la fecha marcada para que la familia Franco devuelva al patrimonio público la antigua residencia de verano del dictador, 82 años después. La entrega, eso sí, es provisional hasta que no haya una sentencia definitiva. Los herederos deben devolver el palacio, además de cerca de 700 bienes inventariados en su interior. Internet es un mundo paralelo al que vivimos y el rastro que dejamos en el historial del ordenador define nuestras inquietudes. 2020, por ejemplo, ha sido el año de la pandemia y sobre el COVID han sido las búsquedas más frecuentes en los buscadores. Fernando Simón, la masa madre o las compras compulsivas de papel higiénico han sido algunas de las estrellas de Google este año. 365 días en el historial de Google pueden enmarcar fácilmente cómo ha sido nuestro año. Todo lo que es relacionado con el COVID, cómo se contagia, porque como cada día te dicen una cosa diferente. Sí que conozco gente que está todo el día buscando esos tipos de datos. También han aparecido rostros que hasta hace unos meses eran invisibles para muchos. Hasta que no ha pasado esto no sabía yo quién era Simón ni ninguno de todos estos que están saliendo ahora, claro. No se le conocía, vamos, yo no lo había oído. O Donald Trump, ya le conocíamos, pero en un año como este y con la vacuna de por medio, su nombre también ha sido de los más buscados. Eso sí, la pregunta estrella de la cuarentena, al menos en España... ¿Que por qué? ¿Que para qué era el papel higiénico? O coincidió todo el mundo en ese momento que le hacía falta o no encuentro una explicación lógica. Aunque comprar papel higiénico no fue el único impulso durante el encierro. Las búsquedas sobre cocina también se dispararon. Te entiendes más haciendo algún postre y eso, pero vamos, he estado entretenida. Sí, mucho. Es que soy cocinera. Dudas que surgieron cuando empezó la pandemia y que se han ido disipando con el paso del tiempo. Y en el ranking de aplicaciones de redes sociales hay una que se desmarca de las demás. Con la fórmula de los vídeos cortos, TikTok duplica en usuarios, por ejemplo, a Instagram, otra de las favoritas. Las influencers se encuentran en su hábitat. Marta Deza, de Valladolid, con tan solo 20 años, cuenta con más de un millón de seguidores. Marta Deza, con 20 años, vive de las redes sociales, con TikTok como buque insignia. Si lo haces por obligación, lo acabas dejando, porque no te motiva. Pero si es algo que te gusta y sigues haciéndolo, al final consigues lo que te propones. Cada día aparece en TikTok un vídeo suyo como este, que ha tenido más de un millón de visitas. Ella supera el millón de seguidores. Trabaja con marcas internacionales. En un año ha crecido en más de 900.000 usuarios que no se pierden sus contenidos. Sí que es estresante porque muchas veces no sabes ya qué hacer o tienes mal día, pero tienes que poner buena cara. Un influencer es mucho más que una cara bonita. Trabaja a jornada completa. Es constante y debe tener un perfil concreto. También creadores muy blancos, es decir, que no entren en polémicas, que generen un impacto positivo en el público que les ve. TikTok reina entre los que tienen de 10 a 18 años, pero también le hacen ojitos los de más de 30. Un apetitoso pastel publicitario. Mirar hacia atrás o mirar hacia un lado ante la publicidad en redes sociales es sin duda un error. 2021 se perfila como el año de los jóvenes talentos en las redes sociales. Nos quedan muchas más cosas que contarles. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Hasta ahora.